La vida Sueños de cielo que tuvo sin hambre en la escuela Volaría lejos A secar en el rocío una estrella Señora Diana la guía su ventana asomada Si está sin sueño que mece su sombra en la alcoba Buscará en su cielo Porque abajo otros niños no sueñan Y al despertar Cerrará un cielo viejo Que ya no es más Señora Diana la vi despertando de un cielo Supo que todos no tienen su infancia de sueños Aprenderá un juego De cambiarle el color a otros cielos Y en el jugar Abrirá un cielo nuevo Que es de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!